si se te ha olvidado el número de teléfono hoy te voy a enseñar una manera súper sencilla de poder ver el número de tu celular no importa la compañía no importa la región hoy te voy a enseñar una manera súper sencilla de poder visualizar nuestro número de teléfono aunque hayamos cambiado el chip así es como estás escuchando te voy a enseñar a cómo poder ver el número de tu teléfono si se te ha olvidado ahora sí vamos a comenzar este primer método es para android haremos lo siguiente venimos a configuración y de ahí venimos al apartado de aquí abajo de acerca del teléfono presionamos ahora aquí en la parte superior nos dirá número de teléfono en este caso estará viendo tú el número de teléfono que tengas en tu celular ya que el mismo dispositivo lo detecta y lo inserta en este apartado si no te apareció el número anteriormente te comparto otro método para android venimos a configuración y en este apartado buscamos lo que sería en sistema o en acerca del teléfono la opción que diga estado de sí presionamos y ahora aquí nos aparecerá número de teléfono en sí en este caso no estará mostrando los dígitos de lo que sería el número de teléfono esta es una manera más de poder visualizar el número de teléfono en caso de que lo hayamos olvidado una última manera de poder visualizar el número de teléfono es llegando al apartado de marcar donde nosotros vamos a presionar asterisco 369 gato en seguida nosotros lo que haremos es darle en marcar y lo que nos estará diciendo a continuación es el número de teléfono de nuestro celular de esta manera podremos ver el número de teléfono en caso de que lo hayamos olvidado y bueno amigos espero te ha gustado este vídeo te suscribas y lees un like nos vemos en un próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.